Ahora Julián Tejero, nuestro nuevo mantenedor 2018, nos va a dirigir unas palabras, así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Señor alcalde, autoridades, autoridades, confadreades, autoridades, reina, guardiolas y guardiolos y a todos aquí presentes, cuando Vera me llamó para pedirle que sea el mantenedor, me quedé sin palabras, porque era algo que nunca me lo podía haber esperado, y menos a mis años, pero contesté que sí, por la noche es más tranquilo, hablando con mi mujer, me dije, vaya lío en el que me he metido, yo que nunca he hablado delante de tanta gente, qué vergüenza, pero mi mujer y mis hijos me dijeron, tú no tienes que hablar para convincar a nadie, solo tienes que decir lo que siente tu corazón, y eso es lo que voy a hacer. Todos me conocéis, y sabéis que amo, a nuestro pueblo y al santo niño, y como miembro de la directiva La Peña Los Timbales, he colaborado y colaboro para que las fiestas tengan de todo, carrozas, concursos, caldereta y hasta huevos ricos. Los niños y jóvenes de antaño, hoy en día ya son hombres, y me conocéis de cuando era nuestro entrenador de fútbol, y por mi manera de ser, puedo presumir de tener muchos amigos, amigos, amigos que me habéis animado para estar aquí, y otros que ya no están presentes, pero sí les llevo en mi corazón, y desde ahí arriba, me estáis viendo... Me estáis viendo y me acompañáis. Yo no tengo estudio, yo no sé decir palabras bonitas, porque no tengo estudios, pero sí llego toda la vida trabajando, y por donde he ido, tanto en España como en otras ciudades de Europa, siempre he llevado por delante a la guardia y al santo niño, por eso acertése el mantenedor. Y considero que para esto son necesarias dos cosas. Como diría nuestro paisano Teodoro Alonso, ser guardiolo de pura cepa y llevar al santo niño en el corazón. Y os aseguro que cumplo los dos requisitos. Y solamente me queda desearos que paséis unas felices fiestas, con respeto a los demás y responsabilidad. ¡Viva la guardia! ¡Viva el santo niño! ¡Viva! 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 ¡Viva!